Saludos amigos de las redes sociales y de YouTube, bienvenido a otra entrega de este nuestro espacio, sabías que en el 2022 publicamos un video sobre el paseo de la fama venezolano Amador Vendallán y nos escribió desde Italia Nino Vol diciendo lo siguiente, saludo desde Italia, buen video, también hay un paseo de la fama frente al teatro La Campina, este lo creó RCTV, ojalá puedas hacer un video también, luego cuando el equipo le contestó que íbamos a hacer un video sobre este otro paseo de la fama venezolano, nos respondió aunque tengo entendido que ese teatro está abandonado, el día de hoy el equipo de WR Sin TV se va a trasladar hasta el teatro La Campina, ese espacio de las grandes producciones televisivas de RCTV, vamos a ver si aún existe el paseo de la fama de RCTV El teatro La Campina fue inaugurado en 1954 como Cine París, en 1978 pasa a ser el estudio de las grandes producciones de Radio Caracas Televisión, como ¿Quién quiere ser millonario? Atrévete a soñar, diente por diente, tropa de vacaciones y los conciertos con figuras de talla internacional como Juan Gabriel y Luis Miguel, programas emblemáticos transmitido por la televisión abierta Bueno, si ya estamos en La Campina y lo que está de fondo es el teatro La Campina, en ese espacio estuvo desde 1954, primero el teatro París y luego lo que fue el teatro La Campina, el espacio de las grandes producciones de Radio Caracas Televisión Como podemos ver, el paseo de la fama ya no existe, estaba en toda la entrada del teatro Como vemos ya esa fachada fue demolida, pero para dar fe de que ese paseo de la fama existió te voy a dejar una imagen donde firmó Emanuel, donde firmó María Conchita Alonso y Lila Morillo en la década de los 90, vamos a ver No está en ruinas ni abandonado, sino que está en una remodelación o una construcción Por lo que entendemos, en este lugar ahora se va a hacer otra edificación porque se está Levantando una base, este fue el famoso Teatro La Campina en la ciudad de Caracas, capital de Venezuela Despedimos esta entrega de este espacio que busca acercarte a los lugares, personajes y hechos que marcaron la historia de nuestro país Nos vemos en una próxima entrega por tu canal WR Sin TV Te pido que no olvides suscribirte y compartir el enlace con amigos y familiares Nos vemos en la próxima entrega ¡Suscríbete al canal! En la próxima entrega ¡Gracias por ver el video!